Al final del video los enlaces en este mosaico estarán activos con más información relevante al canal y al video que vas a ver. Aunque el nombre puede ser sugestivo, el God Mode no tiene nada que ver con religión. En términos de programación y en Windows 10 específicamente, es una manera de referirse a algo donde el programador tiene todo el control. En este caso el God Mode es una carpeta que te da acceso a toda la funcionalidad del panel de control, pero sin tener que estar yendo a través de diferentes capas, sino que todo lo vas a tener en un mismo sitio en forma de lista. Esto te ahorra tiempo cuando necesitas encontrar un comando rápidamente y no recuerdas exactamente donde está. ¿Cómo añadir esto a tu escritorio? Vas a hacer un clic derecho en cualquier lugar de tu escritorio y vas a seleccionar Nuevo, Carpeta y vas a pegar este nombre, lo vas a ver en la descripción del video, como el nombre de la carpeta y vas a presionar Enter. Nota que cambia el icono y lo que pasa con esto es que es una carpeta especial que te da acceso a prácticamente todo lo que puedes configurar desde el panel de control de Windows 10. Si haces doble clic, vas a ver que aquí adentro hay todo tipo de configuración. Esto es lo mismo que si fueras al panel de control. Lo único que en el panel de control, todas estas configuraciones están divididas en diferentes categorías y tienes que ir buscando a través de las categorías hasta encontrar lo que necesitas. En este caso, está todo en un solo sitio. Y como tienes el buscador, puedes filtrar a través de aquí, por ejemplo, si desearas cambiar la contraseña, entrarás aquí, cambiar, contraseña, y aquí te da la opción de cambiar la contraseña del grupo. Haces doble clic en la opción que deseas y entonces eso te va a llevar a la pantalla correspondiente. Por el momento vamos a dejarlo ahí. Recuerda, si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificación cuando subamos el próximo video. También te puedes añadir a nuestra página de Google Plus más videos sobre Windows 10, más videos sobre la privacidad en Windows 10. Este video te enseñará cómo buscar en el canal para que encuentres más rápido lo que necesitas. Y aquí otros enlaces de interés. Hasta luego.